hola hola feliz comienzo de semana miren a quien tenemos aquí el día de hoy venimos a la tienda de google a quien le podemos encontrar cosas de segunda mano y pues vamos a ver qué encontramos para el jardín para darle un segundo uso y pues a mí me gusta venir aquí para comprar cosas como de segunda mano y poder este pues embellecer mi jardín y a ver qué podemos encontrar para para hacer arreglos al entrar se mira así se venden de todo juguete ropa trastes muebles cuando vengo con él lo que hago es traerlo en esta área para que se distraiga un poquito porque créanme que esté bien aburrido rápido quiere que nos veamos para la casa y a veces hay juguetes también a un buen precio y pues este ya no soy mucho de comprarles juguetes no me gusta siempre tenerle como lo que ellos puedan usar y él la verdad que juega bastante con ellos y a veces se encuentran buenas cosas aquí pero no todo el tiempo bueno el que tiene suerte a veces encuentra en esta área de aquí casi éste no está muy lleno pero miren ésta la venden a dos dólares y en el dólar de un dólar están a uno y a veces éste no está muy lleno hay otros que si tienen más pero este es el que está cerca de mi casa y no quería ir más lejos así que sólo viene a echar un vistazo a ver qué encuentro también ando buscando una canastita para hacer un arreglo con mi colita de burro digamos que esta tienda le da una segunda oportunidad a las cosas que uno ya no necesita y pues a veces lo que a uno no le funciona a otros sí y esta es mi área favorita estoy grabando así porque no quiero grabar a alguien y me vayan a llamar la atención miren aquel ya encontró un barquito ahí pero ya después como que le deja de interesar porque anda jugando con él en toda la tienda entonces ya después cuando nos vamos ya como que no le gusta mucho a mí me encanta reciclar y ahorita ando buscando miren dice estamos juntas en la casa es donde estamos juntos algo así la casa es donde sea que estemos juntos algo así mi traducción al inglés ando buscando algo que me funcione para el reto que me retó cesar chávez miren esta taza es de chicago guau está bonito la voy a llevar para no sé para qué pero a lo mejor a alguien le interese o no también tienen estos aquí que son bonitos para poner este plantas de interior pero a mí no me gusta el vidrio porque me da miedo que se le vaya a caer a uno de mis hijos y pues se vayan a cortar bien feo entonces no sé si me había quedado en que ando buscando algo para el reto de cesar chávez que hacer un arreglo meditando y pues esta esta bella para un segundo usan en el jardín entonces me puse a pensar el señor este don cesar la verdad que está bien buena esta idea está bien bonita y bueno vamos a crear algo similar a lo que él hizo porque he pensado de una y otra forma y no me sale otra idea pero miren aquí están las tazas pueden encontrar tazas esté bien bonitas como estas tazas repetidas y como esta de aquí para hacer arreglo yo tengo bastante de estas y está miren qué bonito este color me lo voy a llevar ya está llenando mi carrito ya tengo una de estas también y estaba viendo una de estas estaba viendo pero a veces cuando están así no me gusta llevarles por si a alguien le interesa por usarlo pues ya lo que lo compre no me gusta quitarles como a lo mejor un segundo uso que le vayan a dar adentro de casa estas me gustan también y la agarré con fuerza pensando que era de vidrio miren esto es así me voy a llevar uno nomás hola 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 muy buenos días como están espero que estén bien por la gracia de dios yo soy anny ups y les doy una cordial bienvenida aquí a mi canal mundo suculento bueno como pudieron ver en al principio del vídeo les dije que andaba en google y me pude comprar algunas cosas que voy a estar rehusando el día de hoy ya tenía rato queriendo quererme comprar una canasta para hacer un arreglo en una canasta y me compré varias dos que me gustaron me llamaron mucho la atención miren esta es de como de plástico no es de madera como esta entonces esta me va a rendir más y esta tenía pensado de dejármela para mí pero la siento muy pequeña para cuando yo ande esquejeando o para cuando me pidan ustedes las órdenes entonces poderlas poner aquí pero está demasiado pequeña así que voy a seguir buscando una para poder este yo cosechar mis suculentas pero bueno espero que el vídeo del día de hoy sea del agrado de ustedes muchísimas gracias por estar aquí y cuando termine todo esto les voy a mostrar lo que compré más compré en google sólo no sólo esto compré compré más cositas no tantas pero un poquito más y para rehusarlas aquí en el jardín que esa es la idea ir a buscar algo más como económico para poder este rehusar y poner bonito nuestro jardín pero el día de hoy quiero hacer un arreglo en esta canasta tengo otra roja por allá no sé cuántos arreglos vaya a hacer pero me voy a enfocar en esta y también quería poner algunos esquejitos de mi cola de burro aquí porque me encanta como se miran esas canastas con esas plantas guindantes que salen de acá adentro más este color y el color verde creo que se va a ver espectacular entonces el día de hoy vamos a estar haciendo eso así que sin más que decir comencemos con el vídeo del día de hoy bueno primeramente me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho gracias por estar aquí y me gustaría invitarte a mis cuentas sociales en instagram y en facebook vas a poder encontrar como mundo suculento tengo mi tiendita también que ahí no publico muchas cosas yo sé que estoy fallando en eso más bien cuando ustedes me mandan un mensaje y me dicen Ani tienes la chévere pálida porque es por la que más me buscan y por otras que a veces yo me pongo aquí a decirles que la voy a poner en venta entonces ya me mandan una captura de foto y me dicen Ani yo quiero de esta entonces ahí es donde yo contesto pero en mi otra cuenta de mundo suculento ahí casi no me gusta porque quiero como separar las dos cuentas para no enredarme porque varias de ustedes me textean bastante entonces me gusta contestarles según el tema que quieran saber ya si es de mi tiendita pues en mi tiendita ya si es algo que ustedes necesitan consejos de jardín y de consejo de una amiga pues aquí estoy yo también entonces usamos esa cuenta de mundo suculento pero bueno sin más que decir lo que vamos a estar haciendo aquí es agregando esta fibra de coco yo la compré en hondipo y te cuesta como 6 dólares y es grande solo que ahí está el otro pedazo si miran esa madera era para un proyecto que ya no se va a hacer miren o a lo mejor yo me atrevo a hacer algo le voy a pedir ayuda a mi hermano miren esto está grande verdad para 6 dólares y uno puede rehusarlo para otras cosas entonces la vamos a estar poniendo de esta forma voy a ubicar bien la cámara para que ustedes puedan ver todo el proceso bien bueno creo que se puede ver un poco verdad entonces lo voy a tratar de acomodar bien para que no se me vaya a salir el sustrato y este se puede como estirar para tener mejor provecho de él y así lo voy a dejar miren como un nido como les comenté en el otro vídeo que iba a empezar a usar mi viejo sustrato que era perlita y sustrato de cactus no hay nada malo con el sustrato orgánico solo que siento que para mis cuidados en mi clima pues me deterioro algunas de mis suculentas será que yo no supe yo creo que yo fui la que no supe usarlo pero si ustedes tienen y pueden y está económico también y lo quieren seguir usando úsenlo porque yo sí miré que echaba buena raíz pero hay que estar pendiente de estarlo regando porque se secaba muy rápido y este a mí sí me ha funcionado ya que tengo mi galerita y ya tengo un poquito más de experiencia cuando empecé con este sustrato entonces digamos que no es el sustrato es la experiencia que tú vayas agarrando porque cualquier sustrato es bueno le iba a poner café a este porque siempre les pongo café me gusta el aroma que cuando uno va pasando y de repente esas te da el aroma de café pero lo tengo por allá he estado viendo mucho los vídeos de césar chávez y creo que ese hombre de veras que tiene unas suculentas que dios mío a ver cuando me invita para su jardín nos vamos con evelyn para ya conocer el jardín de césar chávez pero si es una maravilla tuve un maratón de vídeos de él cuando a mí me gustan los vídeos de una persona y la información que después que transmite créanme que me pongo como cuando ustedes se ponen a ver netflix o se ponen a ver una este una serie si así me pongo yo con los vídeos de ustedes sólo que lo miro en mi televisión entonces a veces en la televisión en la televisora sólo puede dar like y no puedes comentar todavía no sé si se pueda pero éste a veces mi teléfono lo tengo al alcance porque me enfoco bastante en esos vídeos en esos vídeos entonces por eso no comento pero sí he visto casi todos sus vídeos de él y me encanta cómo tiene las plantas colgantes los sedum el bueno todo todo lo tiene bonito bueno ya viene aquí de más de sustrato ahora le voy a dar el tiempo a una suscriptora que me dijo que dijera cómo se usa este insecticida si me ha funcionado no la verdad que tú vas a echar de ver si te funciona después de digamos dos semanas porque esto dura ocho semanas entonces esto es para muchas cosas y lo puedes usar con el agua yo lo traté de usar con el agua pero como no se diluye sino que queda sino más y nos que va todo la verdad no tengo mucha experiencia con él pero lo que yo sí he visto porque me gusta seguir otras cuentas también en inglés no sólo en español que ellas lo usan con toda clase de planta y lo que ellas hacen es no más como a partir apartar el sustrato antes de poner la suculenta o cualquier planta y empiezan a al tanteo de cuantas tú vayas a poner lo dejan así y ya luego vuelven a poner la planta ahí te hice las medidas que puedas usar también a mí fue que se me mojo por eso es que no les doy una gran información así de cómo usarlo pero lo voy a volver a comprar y esto lo quise hacer como por si tú ya lo tienes y lo quieres usar pues este al tanteo y o que leas bien las descripciones ahí que te dice cuánto debe de usar y después de eso tienes que regar eso sí tienes que regar y ya eso sería todo entonces las plantas que vamos a estar usando en este arreglo porque yo dije que quería poner mi colita de burro pero que creen me da cosa decapitarla tengo dos colas de burro gigantes entonces voy a empezar a hacer mejores quejitos para llenar una de estas de puros quejes de colita de burro miramos a empezar con esta que supuestamente es una hecheveria haga agavoides pulidones yo por mucho tiempo me vendieron una que decía que era pulidones pero luego me dijeron que no que era otra y pues no sé si sea o no pero así salía con el aire ustedes saben que me gusta confirmarles hasta que yo no sepa yo la compré hace poco en hondipo la agarre en hondipo así que algunas vienen con sus nombres buenos algo otras no pero con el nombre de ellas en internet y ahí va a aparecer la planta verdadera con el nombre entonces ya tenía yo algunos cortes por aquí porque ando yo ando loca con mi tijera miren yo cuando me pongo con la manguera regar a nadie me quita mi manguera cuando me pongo con la tijera nadie me quita mi tijera así que esto va a estar facilito porque ya cuando son cortes lo que uno hace es ir nomás agregando cuando son raíces es más difícil pero acá está ya tienen raíces entonces después que yo plante voy a regar porque sus raíces ya están bien no tienen ningún corte de nada y quería hacer otros cortes pero no voy a poder porque quiero quiero regar por el lo del insecticida y voy a poner esta pequeñita también que es una francesca son mis reproducciones por hoja miren este es el sustrato orgánico o sea lo que tenemos que tener en cuenta con el sustrato orgánico es en qué maceta lo quieres usar yo te lo recomiendo que lo uses en una maceta como de estas así no de pequeñas sino que de este tipo de material que no se seca rápido ahí está bueno porque ayuda a mantener el sustrato seco a que se seque más rápido bueno aquí este quise mejor grabar mi voz así porque mi vecina puso el aire y se escuchaba más fuerte el aire y es un poco incómodo entonces aquí sólo voy a estar colocando y quitando y poniendo porque al final no me gustó cómo estaba quedando porque estaba poniendo sólo pequeñas y pues quería que llevara de varios colores y tamaños entonces decidí pues este volverlas a sacar las que puse y ir a buscar otras que me gustaran pues que quedaran bien con las que ya estaban porque si ahorita van a notar que estoy poniendo pura pequeñitas y pues quería grandes medianas y pequeñas para las pequeñas para rellenar los espacios vacíos y las grandes pues que no quedaran tan tan apretadas porque no me gusta dejarlas así pero ahorita las estoy acomodando ya después me doy cuenta que no me gusta cómo queda y pues ya luego al final van a ver cómo quedó el resultado final y me divierto haciendo esto porque la verdad que hacer un arreglo es tener paciencia dedicación y no estresarte siempre les digo el estresarse la verdad que no es dejar dineros y más bien hacer jardinería es para quitarse el estrés y así es que quedó este hermoso arreglo ahorita les voy a mostrar las macetas bueno no eran macetas pero yo las voy a hacer macetas que voy a estar usando muy pronto aquí no sé si haga el vídeo para aquí o para mi instagram en forma de río y así ustedes puedan pues darse una idea también para rehusar las cosas ya que ayudamos a nuestro planeta y aquí está el resultado final de el arreglo miren espero que les haya gustado gracias nuevamente por estar aquí que mi dios me los bendiga cada uno de ustedes y bye bye